Además, si se trata de defender la soberanía, lo haríamos todos, todo el pueblo, como ha sucedido en la historia de México. Entonces, ¿por qué teniendo ahí al Ejército, a la Marina, no se utilizaba para darle protección al pueblo?, que es lo más importante, y por eso envié la iniciativa de reforma a la Constitución. Y tengo, además, elementos para sostener que tanto en la Secretaría de Defensa como en Marina hay una transformación, un proceso hacia el respeto de los derechos humanos. Se está trabajando mucho en ese sentido y no hay que olvidar que México tiene un sistema político presidencialista. El presidente de la República, además de ser el representante del Estado mexicano, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, mucho depende de lo que haga el presidente. Si el presidente da la orden, como en los tiempos de Porfirio Díaz, de Mátalos en caliente, pues entonces… O lo del 68, el mismo presidente Díaz Ordaz lo reconoció, él dijo, yo di la orden, yo soy el responsable.